Y esto lo hablo por mí, cuando uno pasa algo, vas y se conoce la cara, la cara visible, está ahí con todo tu gran equipo de gente que realmente todos son fabulosos, muy buenos, pero esto de decir, bueno, está la figura ahí, si no, uno no sabe a quién recurrir, viste que cuando pasan cosas, uno necesita tener, llamalo a los chicos porque Horacio te va a resolver, estas cosas. Realmente, el equipo que tengo de gente que están de muchísimos años, sinceramente son unos chicos bárbaros, fundamentalmente son simpáticos, entonces no les pagaremos pero dejamos contigo a la gente. Y resolutivos, y resolutivos. Muy bien, y mira, justamente a la raíz de lo que vos decís, de la cara visible y de estar, tanto los muchachos como puedo estar yo, hay una intención, bueno, se está hablando muchísimo de la póliza digital, se comienza con el tema del ART, y también a nivel de la generalidad de los seguros. Así que, una por la necesidad también de comenzar a utilizar todos los medios disponibles, el internet, cosas de que evitar el papel, evitar una serie de gastos que realmente las compañías se están tratando de economizar. Y te iba a preguntar en estos momentos donde la gente está cuidando porque no llega a pagar todo, ¿la gente se desprende de los seguros, digo, el auto es obligatorio, pero de seguros de la casa, o por el contrario, en estos momentos así más críticos, la gente dice, y yo prefiero seguir pagándolo porque la verdad me siento segura. Viste como hay una frase que dice que cuando la situación es más precaria, es más débil, que la gente juega más para ver si se puede salvar. Pero bueno, no, en el caso del seguro sí, realmente la gente sabe que no puede quedar a la deriva ante una situación, un incendio, un robo importante en la casa, o un caso de un siniestro de automotor que realmente les puede comprometer, ¿no? Digamos, la gente es consciente. Entonces la gente se sigue asegurando, se sigue asegurando, a lo mejor hay algunos riesgos que trata de achicar un poco, pero realmente la gente se sigue asegurando. En el caso de los combinados familiar o los integrales de comercio, se asegura cada vez más realmente, ¿no? Ajá, mirá, por el contrario. Sí, sí, la gente, lógicamente hay negocios que se cierran, hay gente que, bueno, que eso por lógica no sirve en bono seguro, ¿no? Pero en líneas generales el que está en una actividad o las casas de familia, lamentablemente en Tandil ha crecido, yo no sé qué dirán las estadísticas, pero que realmente ha crecido en forma, diríamos, no sé si alarmante, pero preocupante, sí, el hecho de la cantidad de robos que hay, a lo mejor no son de gran magnitud, pero que afecta psicológicamente. Exactamente. Yo no sé si se habrán enterado que hace un par de meses atrás me enteraron en mi casa, cuando quise guardar, tenía tres metros de la habitación. Sí, sí, fue una situación bastante incómoda, yo estaba solo en mi casa y sentí como una explosión. ¿De día? Eran las 11 menos cuarto de la noche, ¿no? No era tan tarde. No. Y yo sentí como una explosión, pero pensé que eran las, en primer lugar pensé que eran las motos, porque viste que Ana... Que venís con el tema de... Justamente, era un domingo a la noche y sentí como una explosión y primero pensé eso. Y después automáticamente me levanté y miré por una ventanita que da al patio y andaba un sujeto ahí en el interior de mi casa. Ay, qué miedo. Perfecto, llamé a la policía. Cuando bajo la escalera de las habitaciones a la planta baja, me encuentro con que me habían entrado a mi casa, habían entrado por una ventanita, habían revisado una agenda y alguna otra cosa que tenía sobre la mesa y habían estado a tres metros de mi habitación. Ay, por favor. Así que me agarraban a castado. Viste una situación de la más... Enseguida acudió la policía, realmente se portaron muy bien automáticamente llegar, Sí, pero vos estabas ahí. Pero yo estaba ahí. Podrías haber estado con tus nietos. Estaba solo, viste, pero aparte me agarraban a costado. Digo, si era una hora más tarde y me agarraban durmiendo, me tomaban durmiendo realmente. Así que en la situación que se produce a diario... ¿Tenían seguro al día? Y no me robaron nada, la verdad es así. Seguro estaba al día, pero no me robaron nada. Bueno, esto que uno por ahí toma en broma, pero la verdad la situación es complicada y bueno, como decís vos, además del susto de decir no querés quedarte durmiendo ahí, después te queda miedo... Vengás a tu casa y pensás que vas a encontrar a alguien adentro. Claro, digo, imaginemos a esas personas que les desvalijan la casa y vos decís, estás viviendo, bueno, con lo justo al día y tenés que otra vez comprar el televisor, la notebook que la usás para trabajar o los chicos para la escuela, el celular... Parecen cosas insignificantes, pero suman mucho, suman mucho. Uno la va comprando de a poco y cuando quiere acordar en la casa hay un capital importante. Y otro tema importante con el tema de los seguros, se han ampliado la cantidad de controles. Digo, a mí me pararon ayer y la semana anterior me habían vuelto a parar, te piden el carné, el seguro al día, y eso es importante porque si después uno le pasa algo en la calle, el que te choca, si no tienes seguro, es todo un trastorno. Es todo un trastorno porque estamos hablando, o bueno, refiriéndonos en la mayoría a accidentes donde puede haber daños materiales, pero vamos a suponer, vamos a volcarnos a lesiones, ¿no es cierto?, lesiones que pueden dejar imposibilitado a alguna persona de por vida o por un periodo bastante poco, carecen de medios también para costearse los gastos. Vos fíjate que si la otra persona no tiene seguro, no tiene seguro al día, viste, alegremente no le pagan nunca más a esa gente. ¿Cómo hace esa gente que da imposibilitado de por vida a la mejor? ¿Cómo hace para manejarse económicamente? Claro, esta cosa que decimos siempre, uno sale a la calle, a la vida, y cree que nunca, a uno nunca le va a pasar nada, pero ocurren las cosas y hay que estar cubiertos y previstos y eso es importante. ¿Te quedás un bloquecito más, Horacio? Porque quiero que hablemos también de tu carrera artística, que no para de crecer. Bueno, este bloque, dije, vamos a hablar de tu carrera artística, y de eso estábamos charlando, que... ¡qué bárbaro! Bueno, grandes títulos los tuyos, porque realmente no es una carrera artística. Bueno, pero a ver, algo que lo tenías ahí guardadito, y que un día dijiste, vamos a empezar a estudiar y a probar y a cantar, y la verdad, hasta en Buenos Aires estuviste convocado. Sí, en Buenos Aires tuve la oportunidad de estar cantando en un lado, en la comporcita más precisamente, pero bueno, no, pero lógicamente lo que hacemos lo hacemos por acá, ¿no es cierto? No hago mucho realmente, tampoco hago mucho, porque con toda sinceridad no tengo ni mucho tiempo para dedicarle a esto, ¿no? Pero es tu pasión, es una de tus pasiones. Y así que, bueno, gracias a varios lugares que se han abierto realmente donde se hace tango, ¿no? Realmente, yo digo que la cuna de uno fue un poco Antique, que es, puedo mencionar los nombres, ¿no? Sí, sí. Antique, donde yo más conozco, vamos a decir, Antique, el Hotel Plaza, este, bueno, en algunos momentos se estaba haciendo en el Bar Firpo, más todos los otros lugares que hay, este, que realmente, bueno, en su momento estuvo la Esquinarana, que va la gente, la gente va, les gusta el tango. Sí, y esta movida que hace el municipio del tango por los bares también. Y eso ha sido muy importante, lo del tango por los bares, porque justamente, bueno, este año yo debuté en tango por los bares, en el Bar Aurón, allá en Las Heras, el Bar Las Heras de Aurón, que el año pasado también estuve ahí. Pero bueno, se ha abierto también allá la confitería que está en el parque, que sé que, por ejemplo, Miguel Valenzuela está permanentemente ahí. Y bueno, gracias a Dios me he encontrado con el apoyo, bueno, de, lógicamente, necesitar a los músicos, ¿no es cierto? Y en su momento fue Miguelito Ferragine, que realmente... Ah, sí, que lo recordamos siempre. ...tiene un afecto y mucho cariño y recordación hacia él. Y bueno, el maestro Mati que me acompaña, que hicimos el CD, que lo vamos a presentar ahora oficialmente, después de un año, en la universidad, acá en el aula de la universidad. Miguelito Valenzuela, con el cual compartimos mucho, muchas cosas. Argentina Urrutia, bueno, hay una serie... Hay un grupete lindo. Sergio Pantuso también, que ha estado acompañándonos. Sí, nos mandamos un beso. Así que hay un grupo grande que uno se olvida de algunos, lógicamente. Exactamente, bueno, las chicas, Aurora... Y bueno, y después los cantantes, sí, sí, Aurora. Los cantantes. Bueno, el número uno, Quejito Sampatti, porque a pesar de que él nos llega, es el número uno, él dice que no, pero yo digo que sí. Sí, y después, bueno, Kike Galman, Roberto Fernández, Cachoteta... Hay muchos. Muchísimos, sí. Y chicas también, como Lula Verón, Susana Romero, Mirza Bernasconi... Hay muchísimas chicas que cantan, ¿no? Y seguramente, me olvido un montón, porque lógicamente es una lista larga. Claro, alguien va a quedar afuera... Sí, pero no se ofenda conmigo, ustedes saben que... Pedimos disculpas. ¿Qué nos dicen, Claudio? Bueno, la que escribe es Chabela, Chabela Marsurati. Ah, Chabela, que nos acompaña a todos lados. No, Chabela... Nos manda un audio, no lo podemos escuchar, Chabela, el audio, pero sí lo que nos has puesto acá. A ver... Además de muy buen cantor, le hace el aguante a los demás cantores. Se fue a Buenos Aires a acompañar a Roberto Fernández cuando recibió el premio. Es un hombre que le hace el aguante a sus colegas. Grande, Chabela. Bueno, qué más decir. Él hace el aguante a todos los amigos, una gran persona. Pero tiene que ser así. A veces no se puede. Yo, sinceramente, me gustaría a veces poder acompañarlos a todos, ¿no? No hago a tiempo, realmente, que viajo, sigo trabajando. Y todo el mundo te sigue llamando para estar en distintos lugares. ¿Te han llamado para política? Mirá, ahora no, gracias a Dios, no. En su momento sí, en su momento, hace unos cuantos años, lamentablemente era para elegir, porque me llamaban de distintas corrientes políticas, ¿no? Pero no, yo no sirvo para la política, realmente no sirvo, entonces no me gusta. Pero sí has trabajado mucho en muchas instituciones. Y sí, vos sabés que mi cuna fue un poco independiente y, bueno, tuve la oportunidad de estar en la liga. Pero además comparto muchísimo con las instituciones, las demás instituciones, con Ferro, Cullonista, Santa Marina. Tengo muchos amigos, gracias a Dios. Uno a veces dice que, bueno, que uno, por decir, dice muchos amigos. Sí, indudablemente que uno no puede compartir todos los días con la gente para llamarlos amigos. Pero sí, hay gente que nos tratamos, nos respetamos y queremos mucho. Claro, que hay un gran respeto, un gran cariño. Otro mensaje, Claudio. Sí, hay otro mensaje acá. Saludos al señor Horacio Morroni, Johnny Siao, que hable sobre los seguros que tenemos los guías de turismo en Tandil. Ah, mirá. Los seguros que tienen los guías, guías de turismo. Ah, sí, 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 justamente. Johnny. Oh, bueno. ¿Por qué dice eso? No, porque justamente los guías, con el seguro de representación civil y traer a la gente, los que vienen a hacer turismo a Tandil o van a otros lados, pero los días que vienen a Tandil hacen su seguro. Ah, o sea, claro, un grupo de excursión, no sé, los llevaron a subir al centinela. Sí, vienen acá a Tandil y los llevan al centinela, les pasa algo y bueno, están cubiertos. Qué bien, qué bien eso, qué importante. Tienen conciencia aseguradora realmente mucha gente, ¿no? Y también en algunos casos se les exige seguro, ¿no? Claro, eso es muy importante. Horacio, ha sido un placer, mandamos un beso a toda tu familia, a tu hija que está siempre con vos, y a Anita, a tu señora que es una reina también tan atenta, tan divina, que yo la quiero mucho. Les agradezco mucho a ustedes, gracias por la invitación de estar acá y bueno, siempre a disposición de ustedes. Horacio Morrone, lo queríamos tener, lo trajimos por el tema de seguro.